hola muy buenas estamos grabando kingdom come deliverance para playstation 4 estamos grabando en el playstation 4 pro como veréis estamos en el monasterio vale hoy os voy a enseñar el glitch en cómo subir las habilidades en media hora vale como veréis estamos en el monasterio de sasawa vale al lado del dedeco y samope estamos aquí en sasao en el monasterio vale simplemente pues en media hora vamos a subir las habilidades primarias que son fuerza agilidad vitalidad vale y también las habilidades de perdón las las habilidades de hacha espada y maza vale para ello tenemos que tener nuestro inventario que queremos farmear por ejemplo la espada arco cachiporra y hacha vale en este caso tenemos que ir como en sigilo por lo tanto tenemos que tener la armadura pues ese de color negro y que tenga pues eso mínimo ruido vale como veréis llevo la bufanda negra como veréis llevo la bufanda negra y me voy a poner las calzas que de ruido 13 la casaca también 13 vale como veréis mi equipo normal me lo he quitado y me he puesto pues eso las cosas negras y que tengan un mínimo ruido vale igual que las zapatillas los zapatos de warhorse igual a ver si quitamos esto ruido vale pues quitamos la bufanda negra también por lo tanto solo nos hemos puesto pantalones casaca negra y las zapatillas pues vamos a ello ya lo tenemos todo preparado yo que vosotros me gastaría un snaps redentor vale para guardar bajamos del caballo y por sobre todo recomiendo hacerlo sobre la una a las dos de la mañana vale vamos a entrar en el monasterio donde están los monjes en sigilo vale como veréis estoy en sigilo abrimos la puerta hay dos puertas derecha e izquierda cogemos el de la izquierda estás cometiendo el allanamiento nada seguimos como estamos en en sigilo abrimos esta puerta seguimos aquí abrimos esta puerta llegamos aquí seguimos adelante como veréis el monje al que queremos noquear es este está durmiendo vale pero mientras vamos a hacer otras cosas cerramos esta puerta ya que estamos aquí vamos a aprovechar y vamos a robar todos los libros y vamos a leer para subir un poquito también lo que es la lectura vale tiramos aquí y aquí está la librería la biblioteca vale por lo tanto vamos a empezar aquí robamos todos los libros y luego nos sentamos y leemos pero ya en nuestros los cachos libres que tengamos vale ya estamos aquí aprovechando pues para coger todos los libros si veis alguna cosilla así leerlo que sube mucho la habilidad de lectura aquí hay una página arrancada del libro seguimos por las estanterías cogemos todos señores vale hasta aquí podemos hacer como comenzar a escribir no me atrevo que hay que hacer aquí así que lo dejaré pero no podemos ya hemos estado al este pues nada vamos a leer vamos a elegir uno de cada se pondrá a escribirlo me imagino que más adelante la historia volveremos en este monasterio y nos pondremos como monjes a vivir su experiencia todo eso vale ya hemos terminado yo estoy cogiendo todo 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 que luego nos va a valer para leer antes de acostarnos siempre me pongo a leer un par de libros así ya farmeas también la lectura bueno creo que ya lo tenemos todo por lo tanto volvemos en la habitación aquel otra vez en sigilo yo voy a pasar los libros a mi caballo así no nos pesa nada y hacemos menos ruido vale ya está bien volvemos volvemos está en la habitación cerramos aquí así nadie nos oye como no quedamos al al monje vale lo veis noquear l2 le damos a noquear este monje es nunca se muere es una es un npc que nunca se muere por lo tanto podemos hacer una barbaridad con él por lo tanto empezamos con el arma al que queráis por ejemplo al de él al de espada con que utilicemos r1 que es la estocada subiremos el nivel así lo hacemos todo el rato hay que pillar el punto vale ahora ahí lo veis descansamos un poco cuando se nos acabe el este estáis viendo en la pantalla de arriba a la izquierda que está subiendo verdad las habilidades lo veis fuerza arte de guerra cuanto nos quedemos sin resistencia recuperamos el aliento y le volvemos a dar vale seguimos vamos a mirar si está subiendo las habilidades lo veis está subiendo todo perfecto hasta el arte de la guerra nada pues le damos a estocadas todo el rato pues esta es la forma más rápida de como subir las habilidades vamos a saquearle también así cogemos la llave del maestro vamos a subir el nivel vamos a subir el nivel lo veis todo el rato es tocada y ya está así no le damos con tajo así que todo el rato es tocada veis subimos agilidad darte la guerra espada y así todo el rato vale pues os voy a enseñar también las otras armas para que lo veáis que si no se os va a hacer largo el vídeo la cachiporra igual es tocadas lo veis que está subiendo la maza así ya habéis visto en cuanto el hacha igual bueno es tocadas también a ver algún tajo así es tocada mejor pues nada lo estáis viendo gente así es como farmearlo de fácil con el parche 1.3 todavía no han no han quitado este glitch ni la han arreglado así que se puede aprovechar este glitch vale señores vale señores pues nada así es todo el rato y veis que está subiendo los atributos ya tenemos nivel 13 creo que llega hasta nivel 18 arte de guerra también espada tal pues nada pues muchas gracias si os ha gustado por favor darle al like y nos vemos otra vez buenas noches